¿Qué pasa? Estoy aburrido, quiero hacer algo ¡Yesarí! Chon, préstame tu teléfono Ay, tú siempre eres bien amalgada, mano Chon, me duele la cara Dejen la pelea, porque ya mismo viene, visita y si yo lo quedo peleando le voy a meter con la cojera Dejen la pelea Se encierran en el cuarto No les quiero ver La Nokia y que me limpien el cuartito ese que tienen un cochinero Esta esta muy fea Ay no, esta muy fea Se las dolié en la cama ¡Que cojan! Jueganse A ver, maquillarme ¿Quién me llamó? ¡Me estoy llamando! ¡Me estoy llamando! ¡Me estoy llamando! ¡Buenas! Si Si Ok, ya vienen para ahí Ok, ya estoy, me estoy esperando ¡Soy Yoko! ¡Pase! Yoko 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 Niño Por cierto Muchas gracias Ellos son muy bonitos Yoko 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 Yoko